Las predicciones de precios de XRP más escandalosas de este año 2024. Vamos a ver en este nuevo vídeo lo que han ido diciendo los analistas para el precio del token. Precios los cuales han estado apuntando muy alto para este año 2024. Vamos a ver todos estos precios. No os preocupéis porque vamos a ir con toda la información. Primero os quiero mostrar el gráfico de XRP dentro de CoinMarketCap. Actualmente estamos con un volumen de un billón. Variación positiva del 21% que ha sido un 22%. XRP cotiza ahora mismo los 52 centavos de dólar. Y es que esta misma tarde comentábamos que Ripple había vendido unos 840 millones de XRP. Los cuales se han devuelto al suministro circulante. Ahora mismo tenemos 55 billones en ese suministro en circulación. Lo cual nos sugiere un aumento ligero con respecto al último trimestre del 2023. Casi hemos aumentado un billón de tokens de XRP. Aún faltan por liberar 45 billones de tokens. Ahora bien, vamos a ir a ver estas predicciones escandalosas que algunos incluso apuntan hacia los 100 dólares para este año 2024. Lo cual, como dice aquí, es poco probable que se alcancen estos objetivos tan extremos. Yo, por lo menos, chicos, siendo honesto, siendo sensato, pienso que los precios podrían estar cotizando hasta un precio máximo de 5,85 en el caso de tener la demanda resuelta. ¿De acuerdo? Porque es muy importante recalcar que XRP ahora mismo no se está utilizando para los pagos transfronterizos en su totalidad. En todas esas alianzas, asociaciones. Porque hasta el 2025 los bancos tienen de margen para realizar la transición hacia la norma ISO 20022. Lo cual, los bancos ahora mismo estarían en todo caso probando las criptomonedas XRP como moneda puente. Pero no se estarían ejecutando todos los pagos mediante el uso de XRP. Algunos nos dicen que el precio podrá llegar a los 18,22, otros 5,85. Y yo os puedo decir que si la demanda es resuelta en este año 2024, ya corromper máximo y alcanzar esos 5,85 es un gran logro. Daros cuenta de que estaríamos multiplicando nuestra inversión por 10. Pues no está nada mal. Si has invertido 500 dólares, por ejemplo, por 10, estaríamos hablando de unos 500 dólares. ¿De acuerdo? Que no está... O sea, perdón, 5,000 dólares de beneficio neto tendrías unos 4,500. Creo que no está absolutamente nada mal una rentabilidad de esa magnitud, ¿no? De hecho, 5,85 no es ningún valor imposible. Por eso mucha gente, no sé por qué, no es que dude, sino ve como 5,85 es un valor muy bajo. Está bien, date cuenta de que estás recibiendo un por 10, que luego se puede conseguir mucho más, por supuesto. Pero ya de por sí, ya a partir del precio actual, en el caso de que alcancemos solamente 5,85, repito, no digo que XRP se va a quedar en los 5,85, 5,85, sino que pienso que puede lograr mucho más. De hecho, tiene que valer mucho más para que los bancos lo puedan utilizar de manera eficiente. Pero aún así, con 5,85 estamos consiguiendo un por 10, en el caso de que se cumpla y no sabemos en qué momento se podría cumplir. Yo repito, con la resolución de la demanda, ojo con esto también, porque la resolución es un arma de doble filo. Porque una vez que sea resuelta, sabemos que el precio va a repuntar, es lógico, después de tanto tiempo. Ahora bien, existe la amenaza de que la SEC va a apelar. Entonces, ante ese miedo, yo pienso que nos va a frenar hasta que no haya por lo menos confirmación oficial de que la SEC no va a apelar. ¿Vale? Esto que lo tengáis en cuenta. Que el precio va a bombear mucho cuando finalice la demanda, si es que al final acaba a favor. Que tiene toda la pinta de que va a acabar a favor. Pero lo que digo, ojo porque el precio va a bombear bastante fuerte. Ahora bien, existe un alto riesgo de que haya un retroceso cuando acabe la demanda, después de ese bombeo, por temor a una apelación por parte de la SEC. Realmente, aunque apele la SEC no quiere decir que va a cambiar nada. Pero la gente, pues al fin y al cabo, tiene esa incertidumbre, tiene ese miedo de, al final, se apela la SEC, acabamos hasta el 2026. O incluso, sí, no podemos ir hasta el 2026 incluso. Entonces, la gente le podría entrar, los inversores, hablando bien, le podría entrar miedo. Ahora bien, dice algunos otros analistas que el precio de XRP podría estar en los 20 dólares. Repito, esto para el 2024 algunos, hasta los 100 dólares. Repito, que no digo que es imposible, pero es complicado que alcance XRP esa cifra. Dice, aún así, nada de lo menciono anteriormente, se puede comparar con el análisis de CryptoBull. Dice aquí, entonces, fijaros que aquí este dice que 470 dólares, ¿vale? Para este año 2024. O sea, no lo veo nada factible, sinceramente, siendo honestos, para este año que estamos hablando de que en 6 meses, 470 dólares. O sea, creo que esto ya está tirando muy a lo alto. Ahora bien, si me vas a decir que es a largo plazo, bueno, pues todo puede pasar. Pero para este año 2024 no lo veo para nada factible. El impacto de la demanda de Ripple contra SEC es fundamental. O sea, esta resolución es la que va a poner ese punto de inflexión en el precio del token. Bueno, más que el precio, el desarrollo. Tampoco hay que enfocarlo siempre al precio. Hay que enfocarlo a lo que es el desarrollo del ecosistema de Ripple y que las cosas sucedan, ¿vale? Según el plan previsto. Quiere decir, que XRP empiece a ejecutar los pagos y ya el precio, ¿vale? Irá aumentando a medida que la utilidad del propio token va aumentando. ¿Cómo aumenta la utilidad? Mediante el uso por varias instituciones financieras. Ahora bien, si tenemos contacto o tenemos alianza con un 20% de las instituciones totales del mundo y ese 20%, ese porcentaje lo podemos ampliar, por ejemplo, al 40%, pues lo que estamos haciendo es conseguir una mayor utilidad porque XRP será más demandado. Por lo tanto, el precio aumenta, ¿de acuerdo? Eso hay que entenderlo. Y creo que mucha gente, mucho inversor pierde las ganas o pierde, sí, se deja llevar mucho por los precios pero porque se revisa mucho el wallet. En nuestro gráfico se revisa mucho. Creo que es un fallo que hace mucha gente que está 24-7 pegado al móvil viendo los precios. Eso y también porque la gente solamente se fija en lo que va ganando o lo que va perdiendo. Por lo tanto, daros cuenta de que esto va más allá. Hay que comprender el ecosistema para que tengas esa paciencia. Si no comprendes el funcionamiento de XRP, el propósito de XRP, es normal que te entre esa desesperación porque ves que los precios no aumentan. Pero creo y pienso que si quieres realmente holdear XRP a largo plazo, debes de comprender el funcionamiento entero del ecosistema de XRP Ledger. ¿Cuál es el papel de Ripple dentro del sector financiero? ¿En qué se puede convertir Ripple en un futuro? Porque también podríamos decir que Ripple va a ser una institución financiera central dentro del sistema financiero con el uso de XRP. Podría ser un banco distribuidor. ¿Quién sabe? En el futuro se puede convertir. Entonces, claro, si tú vas con esa visión y vas viendo el desarrollo, vas comprendiendo todos los puntos y vas a aguantar mucho más. Ahora bien, si solamente compras por comprar y quieres sacar una rentabilidad, la cual no estás consiguiendo a corto plazo, pues es normal porque no estás comprendiendo el funcionamiento del ecosistema. Y con esto no quiero convencer a absolutamente nadie. Cada uno es libre, lógicamente, de realizar su inversión en el criptoactivo que el que era Bitcoin, Ethereum, XRP. Eso, cada uno que investigue realmente. Aquí lo que tratamos de ver son noticias. También, bueno, pues compartir con vosotros en este caso esta noticia sobre la predicción de precios más escandalosa de este año, que bajo mi punto de vista, pues un precio objetivo lógico sería 5,85 más allá. Yo pienso personalmente que no. Que para este año 2024, no. Ahora bien, si queremos vender humo y decir que sí, que XRP en este año va a llegar a los 100, pues aquí no es el canal en el cual os lo voy a decir. Yo pienso que máximo, romperíamos máximos históricos los 3,84 y en el mejor escenario podríamos coger los 5,85. Más allá, ya estamos hablando de 1,10. Y eso me baso en la capitalización que va a estar moviendo XRP. Es complicado inyectar tanto capital en tan poco tiempo para alcanzar un precio mucho más alto. ¿De acuerdo? No hay margen de tiempo. Estamos hablando de que 6 meses lo que faltaría. Bien, repito, para largo plazo, para mí más de un año, todo puede pasar para el ecosistema de Ripple y XRP. Pero a corto plazo, de aquí a finales de este año, 2023, perdón, 2024, veo poco factible que vayamos a lograr precios por 100 o 470 dólares. De todas formas, abajo en la descripción de este vídeo podéis dejaros también vosotros vuestra predicción para el precio de XRP. Dejádmelo abajo en los comentarios, que como siempre se van a revisar los comentarios. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.